Según lo que usted me plantea, sobre todo estamos hablando del modelo de seguridad social del país, ¿sí? O sea, estamos hablando de tres cosas, trabajo, salud y pensión, ¿sí? Esas tres cosas sobre todo. Usted le podría agregar educación y educación como una cuarta cosa. ¿Y por qué trabajo? Pues por lo que usted señala, el alto nivel de informalidad, esa es una cosa, pero también el nivel de los salarios, o sea, los salarios no son dignos y no son suficientes para que los trabajadores puedan vivir dignamente. Lo segundo, el tema de pensión, ¿por qué? Pues porque el costo de las pensiones recae en los propios trabajadores y el problema también es que nadie tiene la certeza de que se vaya a pensionar. Ese dinero, que resulta que lo pagan los trabajadores, termina se enriqueciendo a unos pocos, ¿sí? Sobre todo a los banqueros. Usted póngase a revisar quién es Luis Carlos Armiento Angulo y cuánto dinero manejan nuestras pensiones para darse cuenta de que estamos hablando. Lo tercero, el tema del trabajo, salud, pensión, salud, la salud que también está privatizada y lo que hablamos la semana pasada, eso sí me acuerdo que lo mencionamos. Entonces, el modelo de salud y cómo vamos a hacer para pilotear nuevas pandemias o nuevos problemas que se ven en los próximos años. Y lo de la educación, porque es que un ciudadano sin educación formal, pues termina siendo un trabajador informal, muy probablemente o muy seguramente. O sea, las cuatro cosas están conectadas. Y las cuatro cosas son problemas que vienen de hace 30 años, más o menos. La ley 100 de 1992, la ley 30 del 92 también. Usted tendría que revisar eso y darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, Porvenir, que es el fondo de pensiones propiedad de Luis Carlos Armiento Angulo, nace en 1993, un año después de la ley 100 de 1992. Y eso tiene que ir, pues porvenir, maneja buena parte de las pensiones del país. Entonces, si usted tendría que revisar eso, pues, digamos, para que el ensayo no se quede en el tema de la opinión de que todos estamos súper jodidos y ya. Sí, habría que revisar como toda esta estructura del modelo de seguridad social y de educación para entender mejor cómo es que nos cae una pandemia del cielo. Y pues la gente se profundiza problemas que venía cargando de antes. Bueno. Sí, yo creo que.